Por razones personales y familiares, y recalco esto, le he pedido a la vicepresidenta del Gobierno, doña Eva Díaz Tezanos, que acepte mi dimisión como consejero delegado de Soder Campo. Así se lo he comunicado telefónicamente esta mañana, a primera hora. Lo he hecho, repito, por razones personales y familiares, pero también porque creo que así contribuyo a resolver la indeseada situación en la que se ha visto inmersa la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria. En ningún momento quiero convertirme en un obstáculo que impida que la vicepresidenta del Gobierno pueda seguir llevando a cabo su intenso trabajo en pro de un proyecto político que busca un mejor futuro para esta región y para sus habitantes. Creo, asimismo, que mi dimisión como consejero delegado de Soder Campo puede servir para que cese la intolerable presión sobre los trabajadores de la empresa pública. Cesen también las tensiones y la negatividad de algunos debates internos del PSOE, sobre todo las amenazas, unas veces veladas y otras directas, a una dirigente sin mácula, a una socialista que ha dedicado esfuerzo y capacidad a lo largo de su vida para hacer realidad el ideario de igualdad y solidaridad que mueve a los socialistas. Eva Díaz Tezanos no se merece tanto gesto mezquino, sino el respeto debido a una dirigente que se ha dejado la piel en la defensa de su partido y en las políticas progresistas. Ese reconocimiento lo sé porque lo he percibido en estas semanas y se manifiesta por igual no sólo entre una mayoría de militantes y cientos de simpatizantes y votantes, sino también en amplios colectivos sociales.